Saludos amigos de la red de información digital. Les compartimos lo que hasta este momento es tendencia en las redes sociales. El periodista Carlos Loret de Mola acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de intentar golpear a la oposición doblando a sus gobernadores, al no poder hacerlo con los legisladores que frenan sus reformas en el Congreso. En su columna de opinión publicada este lunes 16 de mayo de 2022, Loret de Mola aseguró que AMLO se ha dado cuenta de que si no puede doblar a legisladores y dirigentes de partidos opositores, puede intentarlo con sus gobernadores estatales. Ahí ha encontrado López Obrador una beta, una ruta de trabajo. Si no puede doblar a los congresistas de oposición, si no puede doblar a los dirigentes de los partidos, intenta doblar a los gobernadores, escribió Loret de Mola. El columnista afirmó que esta estrategia ya le funcionó al presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2021, cuando los gobernadores de Campeche y Sinaloa, y la gobernadora de Sonora, entregaron sus estados a Morena y a cambio recibieron una lujosa sede diplomática. Aseveró que este 2022 AMLO busca repetir la fórmula de buscar en los gobernadores el lado vulnerable de la oposición, luego de sus recientes encuentros con los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, Samuel García y Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, quienes fueron amables con él, en contraste con las críticas de los dirigentes de sus partidos contra la 4T. Loret de Mola consideró que algo similar ocurre con el PAN, cuyos gobernadores de Yucatán y Querétaro, Mauricio Vila y Mauricio Curi, no tocan a AMLO, sino que se muestran con disposición a colaborar con el gobierno federal. No tocan al presidente. Sus posiciones públicas contrastan con los fuertes juicios que cotidianamente lanza el dirigente del partido, Marco Cortés, comentó el periodista sobre los gobernadores de Acción Nacional. El conductor de Latinus también comparó la situación con lo que ocurre en el PRI, cuyo dirigente, Alejandro Moreno, critica sin reparos al gobierno de Obrador, mientras los gobernadores priistas Omar Fayad, de Hidalgo, y Alejandro Murat, de Oaxaca, manejan un discurso más cercano al presidencialismo. Gracias.